Música Incalculables e irreparables Un demasiado destrucción En el recuento de los daños Me sale este viento Tantísimo amor Que no puedo creer No te escuché Como pueden decir Que te olvidaré Ahora, no, no, no Yo no puedo Porque me merece Sobre el sume seno Es el mismo que ahora De infierno Ahora, ahora, ahora No, 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 no Yo no puedo Dejaderme De tu boca Tan duele Abazarme Si sabías Que no íbamos a mal Que ganabas Que ganabas Como estás Todos los pies No quiero Yo no quiero Y sé que no puede ser yo Con el fin de enredarse En mi cuerpo Debo confesar Cuando él me besa En toda puerta Dentro de vida Me besa Cerro los ojos Y siento su aliento Mi sangre quema Cualquier pensamiento Y le creo Y le creo Que le quiero Le creo Le creo Que no dice Te quiero Le creo Que su amor Seré eterno Le creo Que es el hombre Más bueno Le creo Que la luna Que es el hombre Que le quiero Otro vez Que más fácilmente Yo te quiero Con los ojos Dejaderme Yo no soy Dejaderme Yo no soy Dejaderme Yo no soy Dejaderme Con los ojos Dejaderme Yo no soy Dejaderme Yo no soy Dejaderme 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 Con los ojos Dejaderme Yo no soy Dejaderme Con los ojos Dejaderme Yo no soy Dejaderme Con los ojos Dejaderme Yo no soy Dejaderme Yo no soy Dejaderme Con los ojos Dejaderme Con los ojos Dejaderme Dejaderme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!